Música Que soy latino, que no domino el idioma, que no tuve la oportunidad de estudiar. Come on, son pretextos. Señores, claro que se puede. Mi nombre es Gabriel Castro, profesional de los bienes y raíces de nacionalidad ecuatoriano, con más de ocho años de experiencia en el International Real Estate Business. Cuando llegué a este país, inicié trabajando en construcción. Ese trabajo me pareció un poco pesado. Inmediatamente me di cuenta de que necesitábamos buscar algo que utilice más la cabeza que la fuerza bruta. Un hombre exitoso, muchacho joven, emprendedor, lleno de estos éxitos de lo que da el mundo del real estate y en este caso del fix and flip. ¿Qué es, cómo funciona el negocio del fix and flip? ¿Qué es fix and flip? Es el arte de comprar casas dañadas, casas abandonadas, casas en las subastas, casas que no tienen vida, para eventualmente arreglarlas y volverlas a vender con interesantes ganancias de por medio. Gabriel es una persona muy especial que nos ha colaborado, un gran amigo, un gran ser humano, independientemente de todas las labores que va a hacer como tal. La industria del real estate está corrida técnicamente por la comunidad latina acá en los Estados Unidos. Quiere decir que la principal mano de obra y los principales desarrolladores de esta industria somos latinos. Tuve la oportunidad de conversar con Gabriel, se me abrió un poco más el panorama y me di cuenta. Y ya tenemos la experiencia de haber comprado seis propiedades de las cuales estamos muy contentos. Cada uno de los exponentes, cada uno de los conferencistas que escogimos son personas que están desarrollándose y que están haciendo este negocio con éxito, que están cumpliendo importantes objetivos en sus vidas, que ya lo han hecho y que lo siguen haciendo. Son personas que están haciendo el negocio del fix and flip. Este seminario nos puede ayudar muchísimo para poder tener más oportunidades de crecer acá en este país. Primera conferencia de real estate diseñada y pensada para los hispanos que viven en Nueva York.